DJ Jorge Monterrey Le di hasta abajo y se le vio el gistro No es más cabrón que mis ojos han visto A mí tú eres un talent como los de TikTok Tú eres un problema y yo amo los conflictos Si nos fuimos hasta abajo 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 Perreando, perreando, perreando Nadie tumba la pared Perreando, perreando, perreando Y yo le digo la modelo Como camina y se juega con su pelo Y lo bien que le sale Todo lo que ella hace La foto que siempre patea en la red Como la planifica y le pone un mensaje Sabes que estás bien bueno y le salta los detalles Aún la noche se pone su mejor traje Coltito pateña la pina y el nalga Y el de que te saca Víjan tiene que limpiar La Más Dora, que si tó ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? ¿Es lo que me gusta? ¿Es lo que me gusta? ¿Es lo que me gusta o no? Mamá, pero en mamá, mamá, mamá. ¡Oh! ¡Uh! Y yo tengo una notita que me sube y me baja. Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchacho. Y se el pueblo pide, chipadme y se el pueblo pide, lego, lego. Y se el pueblo pide. Blah. ¡Suscríbete al canal!